Muchas gracias por las preguntas que nos haces llegar a nuestra página de fans en Facebook, Sexo con Roberto, por supuesto, ahí estamos para responder a tus preguntas, recibir tus preguntas y aquí responderlas para compartir esta información con todas las personas. Claro que también puedes enviarnos tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y también en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todos estos son espacios para enviar tus preguntas que bueno, aquí estamos para responderlas y por supuesto, empecemos con la de una mujer que dice, ¿Es normal que una mujer varía su periodo y al variar se puede llegar a tener una familia o qué consecuencias te traen? Esta definitivamente es una pregunta que tiene que ver con hormonas y por supuesto, ¿qué mejor que tú que eres ginecólogo para contestar? O sea, ¿se refiere, varía su periodo es cuando empiezan a entrar en problemas de menopausia? Pues mira, yo creo que en general es irregular y entonces creo que es con esta idea de que cuando son irregulares, que a mí me sucede mucho que me la preguntan, me dicen, oye, es que yo soy muy irregular, ¿verdad? ¿Qué tengo menos probabilidades de embarazarse? Digo, este es un mito muy, muy común, ¿no? Eh, bueno, no tanto como un mito, pero una persona que no está llevando su ciclo menstrual mes con mes con mes, probablemente no está ovulando, lo más seguro es que no está ovulando o tiene ovulaciones tardías, entonces sí es más difícil que quede embarazada. Pero me parece esta parte importante, Manuel, porque bueno, tú lo dices como realmente desde conocer el procedimiento y decir, bueno, si no está el proceso de ovulación es menos probable que quede embarazada, pero de repente me parece interesante remarcar que no es baja, o sea, que no es totalmente nula la posibilidad. Ah, no, 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 no. Porque hay muchas que se confían en eso y dicen, ah, yo soy irregular, entonces bueno, yo le doy a la vida sin condón. Sí, así es. Y también se pueden embarazar, o sea. Sí, 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 claro. De hecho, hay muchas mujeres que están entrando a la premenopausia y empiezan a tener alteraciones en su ciclo, son cada vez más lejanos, más lejanos, se confían, ah, no estoy menstruando porque ya voy a entrar a la menopausia y resulta que la menopausia es un bebecito con patitas. Sí, ¿verdad? Sí. Un hombre nos pregunta, hola, señora Roberta, me gustan sus temas, pero tengo una pregunta, mi esposa tiene como 30 días sangrando, ¿cómo puedo ayudarla? Necesito una gran respuesta. Gracias. Yo creo que necesitas un gran ginecólogo. Sí, ahí lo que pasa es, si es una mujer mayor de 40 años, por lo regular, las primeras causas de sangrados y de hemorragias o sangrados muy largas, menstruaciones muy largas, son los miomas, que son pequeños tumores benignos que están en el útero y segunda opción son problemas hormonales, exceso de estrógenos, obesidad, dieta con jantinas, jantinas son unos alimentos que hacen que los estrógenos se eleven de más. ¿Como cuáles? Bueno, es una parte muy importante de las jantinas, en las mamas también, que son el café, que todas las mujeres casi abusan del café, chocolate, nuez, cacahuates, almendras, vino tinto, refrescos de cola, el exceso de grasas que vienen como en crema, queso, yogur, leche entera. Válgame Dios, todo lo que hace que tengas estrógenos y te crezcan las mamas también te engorda. El exceso sí. ¡Santo Dios! ¿Cómo solucionar esta? Sí, hay mujeres que por el hecho de tomar café todos los días o van a ciertas compañías, ya saben, de estas caderitas, que van a tomar su cafecito, empiezan con dolores en las bubis, inflamación, eso hasta el momento no les causa tanto conflicto. El problema es que de ahí se vuelven tumores fibrosos, empieza el tumorcito, el tumorcito y el tumorcito, y hemos quitado tumores muy, muy grandes con gente que abusa del café o del vino tinto, o diario están comiendo nuez o cacahuates o almendras, etcétera. Bueno, sabemos que todo el abuso tiene una consecuencia y la invitación es a que si disfrutas de esos placeres, también revises otras cosas que te puedan llevar a consecuencias a mayor plazo y sobre todo mayor dimensión. Hola, te escuché en la radio, bueno, yo tengo una pregunta, tengo una niña de 5 años y ella se sienta como si estuviera encima de un caballo y se menea de una manera como una mujer y lo hace debajo de una cobija, ella lo hace seguido y no sé cómo decirle que no lo haga o por favor aconsejeme qué hacer. ¿Te han llevado casos así? Sí, de hecho también, pues como sabemos en el área médica, ya ve que de bebés tenemos diferentes etapas, la etapa na, la etapa, etcétera, etcétera, entonces hay bebecitos que no superan esa etapa y sienten placer cuando les ponen un supositorio, las bebecitas sienten placer cuando se tocan un poquito sus genitales y ellos como no lo ven como algo malo, pues lo siguen haciendo. Y mira, la realidad está en que es una práctica de autorotismo, la idea que nosotros tenemos de masturbación, de repente como adultos hacemos muy complicada esta situación, es una etapa donde se están explorando, donde por supuesto sienten rico, porque ahí hay terminales nerviosas que se sienten rico a cualquier edad, y qué bueno que es así. Entonces, una situación muy importante es cómo lo trabajas tú, cómo te das cuenta. Si tú empiezas a regañarla, empiezas a castigarla, por supuesto que entonces ella empieza a entender que algo está haciendo mal y la historia se complica. Entonces, verlo con naturalidad, entender que va a pasar este proceso, pero sí enseñarle que eso es algo que se hace en privado y así como los niños aprenden a que no van al baño a defecar en cualquier lugar, sino que hay un lugar, perdón, que no defecan en cualquier lugar, sino que van al baño, pues también que aprendan que se tiene que hacer en un lugar con respeto. Esto eventualmente va a suceder, si esto, y esto es para otras personas, si esto sucede mucho, 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 es importante entender qué es lo que está haciendo el niño. Muchas veces sucede que son hijos únicos, que no tienen nadie con quien jugar, que los papás no los atienden, y de repente ¿con qué quieres que juegue el niño? Pues con su cuerpo, porque lo siente rico y es lo que tiene, ¿no? Entonces, eso también es importante, qué tipo de actividades, y cómo dedica todo este tiempo libre la pequeña o el pequeño, pero sobre todo como adulto, cómo respondes. Recuerda que tu respuesta en este momento va a determinar mucho de su vida erótica en un futuro, y te lo digo de primera mano, recuerda que esto es lo que yo atiendo en mi consultorio, entonces todo lo que llega a suceder también se graba y por supuesto puede generar alguna disfunción en la etapa adulta. Un hombre nos pregunta, hola doctora, la saludo desde Santa María, California, con una pregunta, mi esposa tiene los pechos pequeños y queremos aumentarlo de una manera segura, ayúdenos por favor. Entonces, bueno, de eso ha tratado el programa en general. ¿Alguna otra recomendación que habría que darle a un hombre? De repente quisiera preguntarte, como hombre ginecólogo, dime cómo sería la mejor forma de que un hombre le diga a una mujer que quisiera un poquito más. Me parece muy complicado, ¿no? Bueno, como luego me hacen a mí, me empiezan a poner fotos de boda, fotos de boda, fotos de bebés, pequeños mensajes subliminales, ¿no? Entonces, me gustaría bien así como que, ay, mira qué bonito pecho tiene esta muchachita, este modelito y solamente así, ¿no? O qué bonito escote se le ve a esta chica y que con este vestido te verías, con un buen escote te verías así, así, así e insinuarlo. ¿Tú crees? Bueno, me parece una muy buena idea. Ya me balconie como la doctora. Bueno, sí, aquí es de balcón y, bueno, aquí el que no cae resbala. Entonces, fíjate que me parece una muy buena, interesante idea, ¿no? También la de la niña y todo lo demás, digo, puede ser parte de esto, ¿no? Pero es que a veces es una perfecta forma de hacerle saber a la otra persona lo que nos gusta y, bueno, entender también la decisión y, ¿por qué no platicarlo un poquito? Creo que lo que no es válido es decirle tus pechos no me gustan o ya no me es suficiente, ¿no? En una forma ofensiva o agresiva, no, no conviene, no conviene, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que, por ejemplo, dejan de tocarla, dejan de besarla y hasta ya mismo, me han tocado las pacientes, me dicen, doctor, mi esposo ya no me besa, ya no me siento atractiva, ya no me toca y es una forma de decir que casi no le gusta en la forma que está tomando ahora o que está muy colgada o que ha disminuido el calibre, etcétera. Pero fíjate, cuando lo haces sentir así es trastocas a toda la persona, a toda la mujer, o sea, afecta su autoestima y a lo mejor yo puedo entender como mujer que ya no te gustan o que las quisieras más grandes, pero que lo que estás viviendo tiene que ver con estas, ¿no? Con mis tetas, ¿no? Con toda como mujer y como mujer puedo decir, ¿sabes qué? Si eso quieres, vá, te complasco, pero cuando ya me haces sentir de esta manera, claro que surge la tristeza, claro que surge el enojo y menos nos acercamos a seguir construyendo como pareja un bienestar y un placer. Desgraciadamente los humanos somos así, ¿no? De que algo está de moda, ahorita está de moda en las redes sociales algo y todo el mundo quiere hacerlo. Entonces está de moda que las bubis, las mujeres tengan bubis grandes, todas las mujeres quieren y también los hombres. Dicen, yo quiero que mi esposa las tenga grandes, yo quiero que mi esposa las tenga así, así, para ellos también sentirse excitados y aparte andarlo presumiendo por todos lados. Entonces muchos buscan que su mujer las tenga más grandes, pero no saben cómo insinuar, cómo decirle. Y las mujeres igual. Fíjate que yo no sé si en tu consulta esté igual, pero en la mía, ¿cómo me platican de la Kim Kardashian, no? O sea, entre las nalgas y las tetas de ella es así, todas las mujeres las veo y me platican, ¿no? Que quieren ser como ellas y... Pues es que son caracteres sexuales, caracteres secundarios sexuales que son muy importantes para el hombre, muy, muy importantes. Y definitivamente como para la mujer, un hombre que tenga el abdomen con cuadritos, un hombre que tenga pompas... O los brazos. Sí, sí, o los brazos, para ellos es guau, ¿no? Entonces para los hombres es igual. Bubis, tamaño de las bubis, la dimensión, qué tan derechitas estén. Siempre relacionan y siempre lo dicen, doctor, quiero tener las bubis como las tenía yo a los 15, a los 20 años, que estaban levantadas, las podían usar sin brasier. Eso es como que siempre anhelan eso, tanto el hombre como la mujer. Una última pregunta es una mujer, ¿cómo lograr lubricación cuando voy a tener relaciones con mi pareja? Lo que pasa es que hace aproximadamente 3 o 4 meses me quité un anticonceptivo que tuve por menos de un mes porque me estaba haciendo daño, pero ahora cuando tengo relaciones no lubrico como antes, estoy menos lubricada que lo normal para mí. Siento todas sensaciones y las ganas cuando quiero tener relaciones, pero nomás no logro lubricar lo suficiente para disfrutar del momento y no sé qué hacer puesto que solo tengo 22 años de edad. ¿Puede ser que afecte algún anticonceptivo la lubricación de forma permanente? Sí, de hecho quería saber la edad, pero ya la mencionaron. Si es una edad mayor de 40 o 45 años puede ser que se esté cercando a la premenopausia y por problemas hormonales es normal que dejen de lubricar. Pero en el caso de ella que tiene 22 años usó anticonceptivo como una nota importante, o tú utilizas un anticonceptivo anteriormente, quiere decir que entonces el anticonceptivo les puede dejar trastornos en sus hormonas. ¿Y de forma permanente? No permanente, pero sí algunas pueden tardar meses, incluso años, incluso ha habido que si no les da una atención médica no se corrigen. ¡Guau! Es importante, de nuevo cuenta, es sí tener la responsabilidad y yo creo que la responsabilidad compartida, si ambos disfrutamos del placer, por supuesto también ambos disfrutar de la prevención, pero siempre en manos de un experto y los expertos en ese tema son los ginecólogos. Volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!